Bueno, la verdad que después de mi retirada, que todavía, como bien dices, la gente se sigue acordando de mí y, bueno, pues teniendo en cuenta la labor que hago ahora después del ciclismo profesional, pues es todo un orgullo, ¿no? Muy contento de poder compartir esta tarde en ese reconocimiento particular a cada uno de los participantes de este circuito 7 estrellas y disfrutando, ¿no? Siempre que te hacen un homenaje o que te dan algún premio, la verdad que de agradecer y eternamente agradecido a toda la organización de esta prueba. Sí, bueno, siempre hay que arrancar el año de esa manera, ¿no? Luego el año ya te va poniendo esas curvas y esos baches, pero bueno, con la bici de montaña no tenemos problemas en superarlo seguro. Mis objetivos es seguir pedaleando. Yo ahora disfruto de la bici de otra manera, ya no a un nivel competitivo como he hecho durante años. Practico mountain bike, practico carretera, disfruto. Como yo digo, ahora veo por donde pasaba muy rápido, pues ahora, como voy más lento, me da tiempo a ver los lugares por los que paso, disfrutar en esos aspectos y, bueno, pues algún proyecto también que ya está en marcha y que en breve saldrá a la luz, que, bueno, recoge toda mi carrera y algunas de las cosas que hago ahora, ¿no? Y estoy muy ilusionado en ese nacimiento, en breve. Bueno, sí, la verdad que estoy intentando trasladar la importancia que tienen los gregarios en cualquier ámbito de la vida, ¿no? No solo en el deporte, también en la empresa. Y, pues bueno, esa nueva creación de club de Ligo Gregarios que fundé junto con mi socio Oscar y llevamos ya un año de nacimiento y, bueno, pues como bien dices, voy a recoger ese guante, voy a intentar que todos los gregarios o un gran número de gregarios estén presentes en alguna de las pruebas del circuito de este 2019 y yo también me incluyo, me apetecería seguramente hacer alguna de ellas, así que vamos a trasladar esos valores, a seguir trasladando esos valores tan importantes de las personas que trabajan en la sombra para otros y ese es un poco el objetivo, ¿no? Así que espero que, como bien dices, podamos estar en alguna prueba, sea un lujo y un privilegio para nosotros. Hola, soy Luis Pasamontes y mando un saludo y un abrazo muy fuerte a todos los participantes del circuito Scott 7 Estrellas. Mucha suerte para este año.